Cuando digas que te vas y que no regresarás Cuando me quedé llorando por tu ausencia y soledad No sabrás de mí jamás si estoy bien o si estoy mal Lo que ha sido de mi vida si encontré felicidad Cuando digas que te marchas todo, todo acabará Nunca, nunca vida mía a mi lado volverás No sabrás si vivo o muero porque no regresarás Pero como yo te quise nunca nadie te quedará Nunca, 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 nunca Cuando digas que te vas y que no regresarás Cuando me quedé llorando por tu ausencia y soledad No sabrás de mí jamás si estoy bien o si estoy mal Lo que ha sido de mi vida si encontré felicidad Cuando digas que te marchas todo, todo acabará Nunca, nunca, nunca vida mía a mi lado volverás No sabrás si vivo o si no regresarás Pero como yo te quise nunca nadie te quedará Nunca, 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 nunca Son, 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 son Son, 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 son Son, 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 son ¡Suscríbete! 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 Y en mi canción Música Nunca valoraste mi vida Nunca valoraste mi amor Siempre fui como aquel juguete No sirve para nada aquel dolor Hoy que desperté de este sueño Te pido que te marches mejor No quiero repetir nuevamente Falsas promesas de amor Vete Vete ya Vete Ya no quiero mirarte más Vete Vete ya Vete Ya no quiero mirarte más Vete ya Vete ya Hoy que desperté de este sueño Te pido que te marches mejor No quiero repetir nuevamente Falsas promesas de este sueño Vete 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 ya Vete Ya no quiero mirarte más Vete Vete ya Vete ya Ya no quiero mirarte más Vete ya Vete 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 Ya no quiero mirarte más Vete 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 ya Vete Ya no quiero mirarte más Vete 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 Ya no quiero mirarte más Vete 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 Oh que bella te ves, esperando un bebé Oh que bella, tú eres mujer Uno no sabe el dolor, porque es el dar a luz Solo Dios y tú, lo sabes mi amor Te siento, tan cerca de mí Tu vientre bendito, me motiva a vivir Tu bebé, nuestro bebé El fruto bendito de nuestro amor Tu bebé, nuestro bebé Dará nuestras vidas dicha felicidad Música 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 Oh que bella te ves, esperando un bebé Oh que bella, tú eres mujer Uno no sabe el dolor, porque es el dar a luz Solo Dios y tú, lo sabes mi amor Te siento, tan cerca de mí Tu vientre bendito, me motiva a vivir Tu bebé, nuestro bebé El fruto bendito de nuestro amor Tu bebé, nuestro bebé Dará nuestras vidas dicha felicidad Música 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 Toda tu intención, pues tan solo lastimas Mi corazón, si tú no me amabas Y yo te quería, no me merecía Todo este dolor, si tú no me amabas ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué te burlaste así de mi amor? ¿Para qué te hiciste tan indispensable amor? Para después tu cariño sin ti ¿Por qué me hiciste amarte? Y esto es, la nueva cumbia de Calamar Sobre Si tú no me amabas, que bien lo fingías Que conmigo compartías tus alegrías Si nunca me amaste, ¿por qué provocaste? Que te quisiera intensamente, como lo hice yo Ten compasión, toda tu intención Pues tan solo lastimas, mi corazón Si tú no me amabas, y yo te quería No me merecía, todo este dolor Si tú no me amabas, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué te burlaste así de mi amor? ¿Para qué te hiciste tan indispensable amor? Para después tu cariño sin ti ¿Por qué me hiciste amarte? Calamar Esta noche fui a bailar a la fiesta de Carola Y de pronto yo la vi, es muy linda y está sola No lo podía creer De esa linda mujer De ella me enamoré Eres una chica tan especial Pero yo jamás te voy a olvidar Me enamoré Me enamoré Esa chica tan especial Esta noche fui a bailar a la fiesta de Carola Y de pronto yo la vi, es muy linda y está sola No lo podía creer De esa linda mujer De ella me enamoré Me enamoré De ella me enamoré Me enamoré Ella es una chica tan especial Pero yo jamás te voy a olvidar Me enamoré Me enamoré Me enamoré De esa chica tan especial Me enamoré Sabor De calamar Su, 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 su Me enamoré De la noche Me enamoré Chica tan especial Me, me, me enamoré Me, me, me enamoré Calamar Aunque es muy poco el tiempo en que te conocí No sé ni cómo yo me enamoré de ti No sé si sé decirte que si te vas a ir Sé que voy a llorar cuando te voy a partir Me vas a hacer llorar cuando me digas que no regresarás Me vas a hacer llorar cuando pregunten por ti Y yo no sé pa' qué decir Me vas a hacer llorar Pues como a ti A nadie puedo amar Me vas a hacer llorar Porque ya nada me importa si te vas Me vas a hacer llorar Porque en mi vida no hay vida Si conmigo no estás Sabes amor No quiero más llorar Aunque es muy poco el tiempo en que te conocí No sé ni cómo yo me enamoré de ti Pero sí sé decirte que si te vas a ir Sé que voy a llorar cuando te voy a partir Me vas a hacer llorar Me vas a hacer llorar Cuando me digas que no regresarás Me vas a hacer llorar Cuando pregunten por ti Y yo no sé pa' qué decir Me vas a hacer llorar Me vas a hacer llorar Pues como a ti Y a nadie puedo amar Me vas a hacer llorar Porque ya nada me importa si te vas Me vas a hacer llorar Porque en mi vida no hay vida Si conmigo no estás Música 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 Juega, boy Música Perdón te pido Por este mal que te causé Y sin motivo Te necesito Y te lo digo una vez más Sin ti no vivo Perdóname Perdóname No quise herirte, hacerte daño Y te suplico que regreses por favor Regresa ya, regresa ya, regresa pronto por favor Perdóname, perdóname, fue solo un estúpido error Regresa ya, regresa ya, regresa pronto pronto amor Siempre supe que era de ti, me lo gritaba el corazón Juan Martín Primera Música Perdóname, 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 perdóname Y sin motivo, te necesito Y te lo digo una vez más, sin ti no vivo Perdóname, perdóname No quise irte a hacerte daño Y te suplico que regreses por favor Regresa ya, regresa ya, regresa pronto por favor Perdóname, perdóname Fue solo un estúpido error Regresa ya, regresa ya Regresa pronto, pronto amor Siempre supe que era de ti Me lo gritaba el corazón Regresa ya, regresa ya Regresa pronto, por favor Perdóname, perdóname Fue solo un estúpido error Regresa ya, regresa ya Regresa pronto, pronto amor Siempre supe que era de ti Me lo gritaba el corazón Regresa pronto, pronto amor Regresa pronto, pronto amor Siento que la vida se me va Regresa pronto, pronto amor Y tú no has querido regresar Calamar Esperándote con ansias poco a poco estoy muriendo Como el aire que respiro Como el aire que respiro Me haces falta, oh mi amor Recuerdos, solo recuerdos Que mi mente pasará Mi corazón adolorido De pena se morirá Estaré con ansias Esperándote mujer Viviré con el recuerdo De tenerte otra vez Estaré con ansias Esperándote mujer Viviré con el recuerdo De tenerte otra vez Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Sabor Y calamar ¡Uy! Esperándote Con ansias Con ansias poco a poco Estoy muriendo Como el aire que respiro Me haces falta, oh mi amor Recuerdos, solo recuerdos Que mi mente pasará Mi corazón adolorido De pena se morirá Estaré con ansias Esperándote mujer Si tú me dejas solo mi amor Mi amor yo me moriré Estaré con ansias Estaré con ansias Esperándote mujer Mira mi amor Quiero que me entiendas Que si tu amor yo me moriré Estaré con ansias Esperándote mujer Porque recuerdos son los recuerdos Que quiero tenerte otra vez ¡Suscríbete al canal! 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 Eso somos, vida mía, tú y yo Las estrellas, la luna y el cielo Ilumina mi más grande anhelo Las estrellas, la luna y el cielo Ilumina mi más grande anhelo Tú eres mi más grande amor Tú eres mi más grande amor Soy Dios, el que dicta la vida o la muerte Él me dio la dicha de tenerte Para estar siempre juntos los dos Solo Dios, el que dicta la vida o la muerte Él me dio la dicha de tenerte Para estar siempre juntos los dos Somos pasajeros con destino y libertad Somos pasajeros que la muerte llevará Eso somos, vida mía, tú y yo Eso somos, vida mía, tú y yo ¡Gracias! 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 Solo Dios, el que dicta la vida o la muerte Él me dio la vida o la muerte Él me dio la dicha de tenerte Para estar siempre juntos los dos Somos pasajeros con destino y libertad Somos pasajeros con destino y libertad Somos pasajeros que la muerte llevará Eso somos, vida mía, tú y yo Eso somos, vida mía, tú y yo ¡Gracias! 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 Es tarde ya, caminas sin anhelar Ya que más da, si ya es nuestro final Y si tu querer no fuera realidad Y de aquí estuvieras hasta la eternidad Para quererte, quererte mucho más Para decirte que mi amor es verdad Que no es tan fácil vivir mi soledad Quiero abrazarte, aunque sea una vez más No te imaginas lo triste que es estar Viviendo de recuerdos nada más Deseando que vuelvas a regresar Ya no me importa perder mi libertad Música Es tarde ya, caminas sin anhelar Ya que más da, si ya es nuestro final Y si tu querer no fuera realidad Y de aquí estuvieras hasta la eternidad Para quererte, quererte mucho más Para decirte que mi amor es verdad Que no es tan fácil vivir mi soledad Quiero abrazarte, aunque sea una vez más No te imaginas lo triste que es estar Viviendo de recuerdos nada más Deseando que vuelvas a regresar Ya no me importa perder mi libertad Para quererte No te imaginas lo triste que es estar